¡Gracias por el apoyo! ¡Bueno! ¡Ese tiempo que mucho más necesito para bailar los dos, vamos la animación ¡Tú y conectar! ¡No! ¡Bueno! Y de verdad que estamos muy, muy, muy agradecidos al apoyo de nuestro próximo candidato, Chavales Bastías ¡Gracias amigo! ¡Gracias por confiar en nuestro talento! ¡Gracias a todos los equipos de trabajo que hizo posible por ponerse en contacto con la educación ¡Dulce Leta! ¡Hemos venido poniéndolo día tras día mes tras mes, año tras año hemos venido trabajando con él y ha sido uno de los mejores creanle que su moto vale la pena y más por lo que va a hacer de ustedes y por subir con el municipio y sin carreras también ¡Así que no se les olvide amigos! ¡Vamos todos a votar! ¡Para que el proceso lo merece! ¡Así que! ¡Seguimos con mucho más sueldo! ¡Bruéganleos! 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 ¡Gracias perdón al cielo! ¡Vamos todos a los poemas! ¡ andamos todos a todos! Para que me sientas mal, no te he mirado Y nunca sabes que te sientes con las de mí Y te darás tanto por el noche que yo te crea Y que te quiera un recuerdo para amarte a ti Y nunca sabes que te sientes con las de mí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sentir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me lo oyes Por favor vuelve a mi lado, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sentir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me lo oyes Por favor vuelve a mi lado, quiero ser feliz Sabes que me gusta este mundo que me he demostrado Sabes que quisiera ser, alguien para ti Sabes que te pierdo más como lo tengo Lo que sabes que te pierdo más de mí Cuando voy a mirar, cuando me hagas sufrir Sabes que te voy a meter, no solo está en ti Cuando voy a mirar, cuando voy a mirar, cuando me hagas sufrir Por favor, te voy a meter, no quiero ser feliz Por favor, te voy a mirar, cuando me hagas sufrir Sabes que te voy a meter, no solo está en ti Por favor, te voy a meter, no solo está en ti